Música Bueno, Om Namah Shivaya Buenos días, que bueno verlos a todos en esta mañana tan fría Pensé que yo no iba a lograr levantarme de la cama Porque estamos todos, gracias por venir Soy muy sincera, estoy acá esta mañana por un juego de azar Satya de mí, yo ayer hicimos piedra, papel o tijera A ver quién daba el salsa Y puedo decir que me lo gané Perdón, que gané, le gané Entonces bueno, es un honor de estar acá hoy con ustedes Él está un poco enfermo, pero realmente es un placer siempre oírlo a él Espero poder cubrir al menos las expectativas que se tienen Pero bueno, se hace lo que se puede, es súper bien Entonces, como eso fue anoche, pues sí Menos de 12 horas pues para pensar lo que, el mensaje que se va a transmitir Y nuestro comodín que es Insholy, que es la que siempre está inmediata, así fue el para Estados Unidos Entonces, pues, el departamento de improvisaciones Entonces, el departamento de improvisaciones se activó Y bueno, pues me lo curaron hoy como gerente, representante Entonces bueno, vamos a comenzar Pensando entonces en qué tema sería como apropiado para transmitir Pues los que me conocen saben que vibro profundamente con el Bhakti Yoga Y que, como un tesoro, que es este librito Pues nada, Bhakti Sutras Pues que siempre para mí son una gran fuente de inspiración ¿Por qué? Hablan de la fuerza más grande del universo La fuerza que sostiene el mundo, que es el amor Y entonces son 84 sutras Que son como pequeñas cápsulas de conocimiento Aforismos Que hablan del amor De cómo encontrar el amor, métodos para el amor Y bueno Y no el amor, pues, en un sentido como un objeto Como lo vemos Sino el amor en un sentido más integral, más amplio Un amor que es real, que permea todo Que es infinito Entonces voy a hacer un pequeño recorderis Para quienes no saben quién es Nara En una encarnación anterior Nara fue el hijo de una sirvienta Y ellos, junto con su madre Se encargaron por una época De cuidar y alimentar a un grupo de sabios Nara pues era un niño Y en esa época se encargaba de darles alimento Y mientras tanto oía lo que hablaban Y se llenaba pues de ese conocimiento Y luego Cuando la madre de Nara murió Pues en ese momento no era Nara Era una encarnación antes Pero cuando la madre de este niño murió Nara entonces se inició con estos sabios Recibió el conocimiento Y se encargó de visitar lugares de peregrinación Para encontrar a Dios Esa es la solución en la vida Realizar esa presencia divina en su vida Y un día estando en un bosque En seclusión, en retiro En una meditación profunda Sintió tangiblemente esa experiencia real de Dios Y se llenó de gozo Imagínense Uno realmente estar todo el tiempo conectado Y sentir esa fuerza Esa presencia divina Fue muy elevador Y él se puso muy feliz Y Pero luego pensamientos llegaron Y Esa presencia se desvaneció Y entró en aflicción Y Oyó una voz Nara En el cielo Que era Dios Que le decía que en esa encarnación Ya no lo iba a ver más Porque todavía cositas Por purificar tenía Pero que le prometía Que una vez dejaba ese cuerpo Nunca más Iban a separarse Entonces pues Nara Encibió con su práctica espiritual Con Susana Haciendo Karma Yoga Bhakti Yoga Raya Yoga Niana Yoga Y Hasta que al final dejó su cuerpo Y durante muchos millones de años Se fundió con Dios Imagínense Hasta que luego Le llegó el turno En hacer como Nara Un gran sabio Y místico Que Tenía como misión Cantar Los nombres Y las glorias de Dios Y él se mantenía con una vina Que es un instrumento Pues el que tiene Sarasco Que está allí Visitando todos los planos de existencia Y siempre Promoviendo el amor incondicional Cantando los nombres Y las glorias de Dios Por una maldición De un señor No me acuerdo el nombre Daxan Nara está confinado A nunca estar En un mismo lugar Siempre tiene que viajar Entonces bueno Pues para él se convirtió Una bendición Y los que lo conocen Saben que Nara Siempre está presente En todos los grandes momentos De la historia En todos los grandes épicos Y siempre Muchas veces Está como Como un sign maker Como un hacedor de santos Como apoyando Y molestando Realmente Incomodando mucho A los personajes Pero realmente Esto es simplemente Porque quiere acelerar El progreso espiritual De cada uno de estos seres Con los que se encuentran Entonces Nara Por ejemplo Fue el encargado De infundir temor en Kamsa Para que encerrara A Deo aquí Y pues la mamá de Pish Nada más y nada menos Nara también fue Los vimos ayer Quien Se encargó De transformar Un ladrón Que se llamaba Ratnaka En un gran sabio Balmiki Que fue el encargado De describir el Ramayán En ese gran épico De la historia del Ramayán Y cita Y bueno Así en muchas otras historias Siempre aparece Con una función especial De Generar progreso Y crecimiento espiritual Entonces Como un gran legado Deja este libro Que imagino pues Que lo compilaron En estos aforismos Y nos da las claves Como las técnicas De como Realizar a Dios A través del amor A través de la devoción Entonces en este libro Nos hablan En el libro y en el yoga Nos hablan De cuatro caminos Para realizar a Dios El primero de ellos Es el Karma Yoga Que es La aproximación a Dios A través del servicio Desinteresado De las acciones Que yo hago Sin esperar El fruto de las acciones Haciéndome consciente Que soy un instrumento Y ofreciendo Todo lo que hago a Dios Está también el Bhakti Yoga Que es este camino Del amor y la devoción Y bueno pues también También ahí se incluyen Los mantras Las lecturas Las lecturas divinas La Bueno Los que? Los rituales Super importantes El tercer camino El tercer camino El Raya Yoga Que es esa aproximación A través de la meditación Y el Niana Yoga Que es la aproximación a Dios A través del discernimiento De lo que soy Y lo que no soy De lo real Y lo irreal Karma Yoga Raya Yoga Y Niana Yoga Necesitan De ciertas cualidades En las personas Para ser practicados Entonces por eso Muchas veces tenemos Más inclinación Con un camino Que con el otro Por ejemplo Las personas Que están más inclinadas Al Karma Yoga Necesitan más energía Necesitan paciencia Y humildad Las personas Que quieren practicar O se inclinan más Por el Raya Yoga Necesitan Una concentración Intensa Y el control De los sentidos Y las personas Que quieren practicar Niana Yoga Necesitan ¿Qué es lo que necesitan? Un intelecto agudo Pero Entonces dice Nara Que ahí es donde hace Como su tesis Principal Que para el Bhakti Yoga Es un camino Mucho más simple Más austero Y más incluyente Porque todos Tenemos la capacidad De manifestar amor De encontrar amor Entonces es un camino En el cual todos Podemos participar fácilmente Realmente el amor Es una condición Inherente a cada uno De nosotros Y por eso es el camino Dicen Nara Más fácil Para realizar a Dios Entonces es súper cierto Y súper científico También lo que dice Entonces hablando De Bhakti Él propone Estos 84 Aforismos Para entender Para entender La manera De cómo Realizar a Dios A través del amor Y la devoción Y yo Hoy simplemente Voy a hablar De uno de esos Que me parece hermoso Y me llegó anoche También Divinamente Porque quería hablar De otro tema Entonces voy a tratar De hacer un puente Entre uno y el otro Entonces el Aforismo Dice así Devoción Significa renunciar Es el 10 Devoción Significa renunciar Y tomar refugio En Dios Entonces bueno Es larguito Tenía pensado leerlo Pero no creo Que me dé tiempo Para poder terminar Todos los temas Entonces simplemente Voy a hablar Como de unas características Como centrales De ese De ese sutra Y es primero Que la renuncia No significa indiferencia A veces Tendemos a confundirnos Entre renuncia E indiferencia Pero por el contrario Renuncia Significa Soltar la idea De yo Soltar la idea De lo mío Y de Soltar esas identificaciones Que realmente Me atan Y me hacen sufrir Y simplemente Realizar Que a través De tomar Refugio en Dios Pues realmente Puedo conectarme Con esa esencia Y eso es la verdad Entonces Renuncia no significa Indiferencia Y tomo conciencia De que Tomar refugio De que Dios Es el único tesoro Realmente es lo único La única fuente De seguridad Y Entonces Tomo refugio en él Se dice también Que Renunciar Significa Dedicar las acciones Mundanas Y las acciones Sagradas A Dios O sea Todas aquellas acciones Que hagamos Las vamos a Dedicar a Dios Y eso también es renuncia ¿Cierto? Porque simplemente Estoy soltando Frutos de las acciones Y me estoy conectando Con esa fuente divina Entregándole Y dedicándole Cada una de mis acciones La renuncia Debe ser gradual Y naturalmente Puede ser forzada Y renunciar Es hacer también De cada uno De nuestros actos Una ofrenda Una adoración Entonces En este texto Se habla también Mucho de Ramakrishna Que fue otro De los grandes santos Y místicos Modernos Y él hace una oración Que pues que a mí me encanta Que la repito mucho Y se las trajo También para que La aprendamos Y la interioricemos Y es Dios Yo soy la máquina Tú eres el operador Yo soy la casa Tú eres quien la habita Hable lo que tengo que hablar Que me digas que hable Y hago Lo que me digas que haga Y eso es una manera Súper fácil Y súper sencilla De espiritualizar Cada una de nuestras acciones Renunciar Al fruto De esas acciones Y por ende Pues así Practicar Karma Yoga Que es ese servicio Desinteresado Y Bhakti Yoga Porque todo lo que hacemos Es con amor Y nos habla De un último Punto Que es Importante Que debemos cultivar Fe En que esta unión Con Dios En que esta realización Con Dios No es algo que va a pasar En el futuro En un futuro lejano Siempre lo visualizamos Como no De pronto En un futuro Sino hacernos consciente De que Esa unión con Dios Puede suceder En cualquier momento Pero eso solo se logra A través de dos virtudes Que son las virtudes Más importantes En la vida Y en la práctica espiritual Que son La paciencia La perseverancia Y la perseverancia ¿Cierto? Él las denuncia claramente Son preciosas Y hablando de paciencia Y perseverancia Se me vino a la mente Una historia De una pareja Que realmente Para mí Son ejemplos De paciencia Y perseverancia Entonces Ellos dos se conocieron Hace 18 años En Italia Una colombiana Y una alemana En una parada De buses Y se enamoraron Y desde ahí Por gracia divina Bueno Comenzaron En la práctica De yoga En la práctica espiritual Y llegaron A Bahamas A un ashram De yoga Un lugar En que se practica Yoga Meditación Retiro En Bahamas Y allí sintieron Fuertemente un llamado A continuar Con esta instrucción En Medellín Entonces Vinieron a Medellín Me imagino Que a visitar a la mamá Y la visita Se les prologó Pues 12 años Ya dieron 12 años En eso Y Durante estos 12 años Han hecho Pues un proyecto Ejemplar Y ese proyecto Es Atman Yoga Y la pareja Es Cristi Y Poli Quiero usar Tía de vinírmala Y voy a terminar Hablando de ellos Porque realmente Es una fuente De inspiración Eso sí que me escribo Ya naturalmente No necesito libros Entonces Esta pareja Es De alta inspiración Para Creo que cada persona Que conecta con ellos Pues Es siempre una fuente De inspiración Porque son un ejemplo Vivo Del yoga De todo lo que Profesa Y todos los ideales Del yoga Ellos lo son Entonces Hablando de paciencia Y perseverancia Que son dos virtudes Que además Los pusieron a trabajar Este mes Pues para mí ya Están haciendo Magister De paciencia Y perseverancia Porque llevan 12 años Apostándole a un proyecto Donde todo lo que hacen Es con aporte voluntario Es la única escuela Pues en Medellín Que conozco Creo que en Colombia Que conozco Creo que en el mundo Que todo lo que hacen Es con aporte voluntario Por esa precisa necesidad De llegar A cada una de las personas Que se pueda Pues al máximo número De personas que se pueda Y eso es Tomar la enseñanza Literal Del maestro Y aplicarla Entonces es como El ejemplo en vida De las enseñanzas De nuestros maestros De Swami Shivananda Y de Swami Shivananda Pues ellos creo que Que han hecho Una muestra excepcional De eso Y bueno Pues estamos eternamente Agradecidos Entonces a lo largo De estos 12 años Ellos han creado Pues innumerables proyectos Sabemos Y conocemos a Nirmala Que todos los días Se levanta Con una revelación Diferente Pero bueno Es un muy buen complemento Pues nosotros Absolutamente brillantes Y bueno Qué rico que tengan También esas ideas Y siento que A lo largo de estos 12 años Han ido moldeando El proyecto De tal manera Que sienten Que ya es hora De expandirse De dar un paso más Y todo lo que han hecho No ha venido desde ellos Como con ganas De mostrarse O con ganas De cumplir Sueños personales Pero al contrario Todo lo que han hecho Es simplemente Porque lo han experimentado Y quieren Que esa misma experiencia La sientan los demás Entonces Dos sedes Primero empezó Esta en Laureles Que es todo un éxito Pues una Tiene un lugar demasiado Especial en el corazón De cada una de las personas Pues porque la han visto Todo su proceso Ahora El año pasado La mamá de Cristina Dejó su cuerpo Y recibieron esa casa Que tienen en el poblado Como herencia Y es sorprendente Que una de las casas Más bonitas del poblado Sea ahora Uno de los centros De yoga Más bonitos del poblado Es una casa Abierta al público O sea Abrieron su Como dice Decanada Abrieron su casa Pero abrieron su corazón ¿Cierto? Y eso es también Súper bonito Y súper inspirador Y a través de estas dos sedes Han visto la necesidad También de inculcar En los alumnos Otro estilo de vida Y también Siempre se han encargado Entonces de promover Espacios Para desconectarse Entonces se han encargado De hacer talleres Eventos Retiros En diferentes lugares De Colombia Pero dieron Hace unos años Con la fortuna De un lugar Que simplemente Se sintió Como que debía ser Como que una certeza Tangible Cuando llegaron A San Rafael Antioquia Uno de los lugares Pues más biodiversos De Colombia Diría yo Y allá sintieron Mucha afinidad Con ese lugar Y bueno Después de muchos años De negociación Se logró comprar Esa tierra Con el sueño Como que quiera Un sueño de ellos Sino como Con ese llamado A generar ese espacio Ese ashram Que entonces Ya sabemos Que es un lugar Como de retiro De práctica De práctica Sería de yoga Meditación Filosofía Y muchas otras cosas Y De cierta manera Se vieron Inmersos En ese proyecto Cierto En ese proyecto Que tal vez Es lo más grande Que esté pasando En este momento En el yoga En la ciudad En el país En el mundo Es una cosa Es una cosa Super hermosa Y los que han estado Ahí pueden En serio Experimentar Y saber Que ese ashram Es mucho más Que una estructura Física Se siente tangiblemente La energía De la madre divina De Dios La energía creativa La energía mística Como lo quieran llamar Se siente tangiblemente En ese lugar Y Es un proyecto Tan grande Que tal vez Ellos no midieron La La magnitud Y el poder De ese proyecto Y sentimos Sienten ahora Que Que no quieren Estar tan solos Que necesitan más A recoger Más Comunidad Y por eso Se pensó Hace unos meses En una campaña Para recolectar fondos En inglés Se dice Fundraising Y No sé También por grave Divina Se llegó A materializar Esa campaña Y ahora Se lanza Mañana 8 de septiembre Es impresionante Que ya También eso ya Yo Hace unos Pues yo soy Super activa En ese proyecto Y hace unos meses Cuando estábamos Como conversando En la idea Yo No dimensionaba Y esta semana El lunes Creo que me estaba Yendo con miedo Con una ansiedad horrible Pensando en el 7 En el 7 que es hoy Yo sé ¿Cómo será el 7? Pues ya un día Antes de la campaña Es muy Muy bacán Son 108 mil dólares Los que se quieren recaudar Yo no sé por qué dije eso Voy a retrocederme un poquito Porque quería hablar de tres cosas importantes Entonces En esta campaña Bueno la campaña Quiero decirles que es simplemente un reflejo De lo que es el proyecto Simplemente una manera de Permitirle a la gente vincularse ¿Cierto? Y De la manera más fácil Que las personas puedan vincularse Es a través de su energía material Dinero Y eso también es una manera De manifestar amor ¿Cierto? Porque sabemos pues también Que Dios está ahí Entonces A lo largo de esta campaña Hemos visto que Que hay inconformidades ¿Cierto? Que Que no hay del todo afinidad Con lo que es el proyecto Con lo que yo hice Con la manera en que se cuenta Que hay cierta adversidad Con el proyecto Y es súper natural Poner de acuerdo pues A un número Grande de personas Es muy difícil Pero Solo quiero decirles Que hemos tratado De hacer lo mejor Del corazón Con mucho sentido Nos hemos dedicado muchísimo A lograr que esta campaña Sea algo muy sentido Y muy bonito Y Una de las resistencias Que la veo muy de cerca Es Saber Que para nadie es un secreto Que Cristina y Paul Que vienen de una familia abundante ¿Cierto? Y entonces Eso da el hecho de pensar Pues que Ellos no necesitan Ayuda o apoyo Y que Voy a Contentarme otra vez Que no necesitan Ayuda o apoyo Y que ellos Realmente pueden ¿Cierto? Eso es como una de las De lo que uno pensaría Pues como el más inmediatez Entonces Bajo eso Yo pensé anoche Que tengo la oportunidad En esta encarnación De rodearme Con gente muy abundante Más Que con gente Que descarga de recursos Me rodeo Normalmente Con gente abundante Próspera Y De todas esas personas Que yo conozco Cristina y Paul Que es la única pareja Que yo siento Que tiene fluidez En la vida Y armonía en la vida Entre esos dos mundos Y eso es hermoso Y hagan ustedes la tarea Cierren los ojos Y tomen conciencia De cuántas personas Familias abundantes Conocen Y piensan Y piensan en cuántas De esas familias No sufren No tienen conflictos No tienen problemas Y situaciones Inarmoniosas Con esa situación Del dinero Entonces Me parece maravilloso Que en una familia abundante En una pareja abundante Pues la razón de ser Sea simplemente compartir Y permitir Que los demás vivan Lo que también ellos Están viviendo Y experimentando Esa es la causa Más noble Que yo conozco Por el contrario También hice la tarea De pensar en las personas En escasos recursos Que conozco Y es Diez veces más La cantidad de personas En escasos recursos Que conozco Que sí dedican su vida A causas nobles Entonces Por ejemplo Tengo un compañero Felipe Mi novio Tiene una fundación Una ONG Y él se encarga De resaltar A través de un proyecto social A personas De la ciudad Y de Colombia Que son héroes Son líderes De su comunidad Y son incontables Y personas De escasos recursos Que sí dedican su vida A esas causas nobles Hace dos meses Tuve la oportunidad También de estar En San Renofre En un pueblo Pues costero Bastante precario Y me sorprendí Al ver la riqueza De la gente Porque riqueza No es entonces Esa riqueza material Sino simplemente La sensación De estar pleno Con lo que se tiene También Entonces Bueno Como que viendo Esos dos paralelos Puedo decir entonces Que no es más fácil Para la persona abundante Darlo Entregar Todo lo que se tiene Y es muy fácil Estando del lado opuesto De afuera Juzgar Y señalar Pues Pero Hagan el ejercicio Que personas Ustedes conocen Que son abundantes Y que le dan Todo Para una causa Para el mundo Y entonces Si eso no les vendió La idea Pues a mí Ya quiero Que sea mañana Para dar Quiero apoyar Eso me parece Maravilloso Pero ahora entonces Ellos sienten Que no son capaces Solos Que necesitan Apoyo económico Y apoyo de comunidad Porque quieren vincular Y hacer Parte De este proyecto A todos los corazones Entonces es un proyecto Precioso Esta campaña Podría verse también Que es un proyecto divino Porque como lo dice Entonces este agorismo Pues es renunciar Y realmente Estamos renunciando ¿Cierto? Y permitiendo Que a través de esa donación Estamos haciendo una ofrenda Literal Para un templo de Dios Eso además Que no la acusieron Súper fácil Pues hacer Ese voto De renuncia Y entrega El segundo punto Que quería decirles Es que Como somos tan cercanos A Adman Yoga Casi todos A veces se nos Naturaliza Lo que está sucediendo ¿Cierto? Como que ya vamos Por hecho que San Rafael Podemos ir cada ocho días Pues se vive Allá Ya vemos el templo construido Cada vez que vamos Hay más avances Y se nos va volviendo Algo natural Perdemos esa capacidad De asombro Pero realmente Para Ayer le conté A un amigo Que conocí Hace poco Que vive en Inglaterra Le conté el proyecto Y estaba Anonadado Entonces Como yo decía Para nosotros es natural Pero para él Que no conoce Que vive en el extranjero En una ciudad Pues con tanta Aglomeración de cemento Y de caos Y de velocidad Pues que genera Este tipo de proyectos Tan especiales Es muy importante Entonces También la invitación Es para que Cada uno de ustedes Haga conciencia Y se asombro Y se asombro Pues no perdamos Esa capacidad Pues de inocente De sorprendernos Y agradecer Realmente este tipo De cosas Grandes Que se están dando Alrededor de nosotros Y que tenemos La fortuna De estar vinculados Por el simple hecho De estar acá Que eso es grandioso Además Es una súper oportunidad Entonces Recordamos que San Rafael Fue uno de los lugares Más golpeados Por la violencia Bueno En este En este transcurso De 60 años De conflicto armado De Colombia Pero específicamente En un periodo De 10 años Fue una violencia Tal que más de la mitad De la población Tuvo que dejar sus casas Solo unos pocos Fueron tan valientes De quedarse allá En esa zona Donde había tanta guerrilla Tanta violencia Y tanta sangre Y Ahora Esa comunidad No tiene miedo Ahora Hay esperanza Y se está llenando De un montón de gente Que está formando Una comunidad Amorosa Y consciente Y Atman Yoga Llegó allá Como un imán Por ese tipo De personas Que están Haciendo ese llamado A la transformación De esa energía Densa En una energía Mucho más pura Y Ese Ashram Realmente Está en un punto De luz Y se va a convertir En un punto de luz Tejiendo Tejidos sociales Mucho más Amorosos Y compasivos Con quienes habitan allí Entonces También que eso No se nos olvide Sin contar además Que se están protegiendo Con la tierra del Ashram 70 hectáreas De bosque nativo Y uno también A veces por hecho Como que 70 hectáreas Ya has visto Ya la década Y yo que hemos Hecho tantas frases En internet Como que 70 hectáreas De bosque nativo Pero es impresionante 70 hectáreas De bosque nativo Es una bendición Poder nosotros Apropiarnos Y atesorar eso Que guarda tanta vida Que hay tantos animales Que dependen de eso Tanta vida Que depende de eso Incluyendo a nosotros Que también Muchas veces Estamos por sentado Que los árboles Deben estar Pero a través de los árboles También nosotros tenemos vida ¿Cierto? Y No, el tercero de ese punto Y El hecho de que ese Ashram Bueno Conflicto Guerra Y va a ser un espacio El primer Ashram De un set De la tradición Shivalanda En Sudamérica Entonces los que no hemos Visitado un Ashram Pues uno también Tiene ese concepto Como Ashram Lejano Pues como Pero es importantísimo Que haya ese tipo De espacios Que permitan Que la gente Entre en otro En otro nivel Mucho más Sereno ¿Cierto? Que se adquiere un poco La mente Y que se baje La revolución De la mente Y a través de ese espacio Podemos también permitirlo Entonces estamos sembrando Una semilla De literalmente Paz Y amor Y sanación Con este proyecto Y el tercer punto Es la cantidad Ahora sí Son 108 mil dólares Los que estamos Donando Este número Lo sacamos Porque Somos como Freaks Con las fechas Auspiciosas Y 108 Pues es un número Sagrado Pero también creemos Que es una cantidad Justa Que primero Va a servir Va a ser Un 333 millones De pesos Hacen Un gran aporte A esa construcción Que realmente Lo necesita Pero también Por toda la energía Que estamos invirtiéndole En esto Porque realmente Es como Estamos 24-7 Metidos en esta campaña Muchos de los que estamos acá Y Es un movimiento Muy grande Que está sucediendo A nivel mundial Se va a dar por internet O sea Yo esperamos Que sea viral Entonces También pensamos Que es sensato Justo Pues bajo todos Los puntos de vista Y Pero Para serles muy sincera Y esta también Es una invitación A que todos Los que estamos acá Que Hoy los quiero llamar Embajadores De la campaña De fundraising Usted Que vamos a poner Que vamos a poner Como intención Secreta Que la cita Sea 108.000 Por 10 Yo ni siquiera En la calculadora A veces puedo Entender ese número A mi me cuesta demasiado Pero Soy consciente De que esto no viene De nosotros Entonces Para Para justificar Mi punto Les voy a contar En Instagram Que ya lo contaron En el satsang pasado Pero seguro Algunos no Y yo también Estuve ahí Súper bueno En mi versión Entonces Estaba Hace dos fines De semanas Ya que yo Trabajando en la campaña Un sábado Si desde las 10 De la mañana Hasta las 6 De la tarde Trabajamos Siempre Siempre Y Estábamos fritos Y Habíamos sugerido Que la fecha Esta historia Más o menos Sale en el boletín De hoy Que está Buenísimo Ya les llevan Todos al correo Lleguen a la casa A revisar Y Habíamos Desconjido Este tema Porque es el cumpleaños De Soami Shivananda Vamos a tener Una celebración Súper especial Mañana Nos pareció Pues como un momento Súper auspicioso Por toda esa bendición Que se recibe En ese día Para iniciar La campaña Pero faltando Hace dos semanas Pues viendo Que faltaban dos semanas Y que nos faltaba Todo un proyecto Grande por montar Dudamos Dijimos Tal vez el 8 Es too much Vámonos Con una fecha Más relajada Y empezamos A mirar Y nos pareció Que el Villaya Villaya Dasami El último día De la novena De la madre divina El 30 de septiembre Podía ser También una fecha Auspiciosa Bacana Entonces Yo sentí Mucha tranquilidad Porque yo Me tiendo A estresar Entonces sentí Mucha tranquilidad Pero Satya dijo O preguntamos A Shivananda Entonces él dijo eso Y yo dije Pues En este libro El Shivananda Que son una recopilación De cartas Que hizo su amigo Vishnu De Vananda Y se leen Mensajes de inspiración Para recibir una guía Entonces él dijo Abramos el Shivananda Vanisha Y pregunté A Shivananda Y yo Inmediatamente Pues con mi mente De duda Pensé Pues que Shivananda Le puede decir A uno Que medite Que haga Quintan Que encontré El lamento Pero pues Como que una fecha Que nos va a decir ¿Qué puede pasar? Pues yo ya pensé Nos va a tocar Interpretarlo Y decir lo que sí Que la madre divina Te guía Dijo madre Entonces madre Entonces él Cogió el libro Y me cogió mis manos Y pues como Para que Como dice Señal y usted Entonces yo Cerré los ojos Y me conecté Y yo Shivananda Lo que tú quieras Ya muéstranos Danos una luz Entonces empezamos A bajar la hojita Y yo inmediatamente Puse el dedo En una página Pero yo Nunca había sentido Tanta firmeza En mi vida O sea yo Me mueve mi dedo Y abrimos la página Y 8 de septiembre Y eso fue O sea Nos dio ganas de llorar Llorar literalmente Estábamos sorprendidos Entonces cerramos el libro Y éramos como Y volvemos Y volvemos Y volvemos No Es súper clara la instrucción Entonces de una Pues ya A trabajar Porque ya se nos vino esto El 8 de septiembre Es como una instrucción divina Y como eso Muchas señales hemos tenido Que nos hacen Reconocer que esto No viene de nosotros Y que inclusive Dios está demasiado Tecnológico Porque nos dio Esa plataforma De internet Indiegogo Nunca en la vida Hemos hecho nada así Nunca hemos pedido plata De esa manera Hemos sido tan tecnológicos Aparecen estos en videos Facebook Instagram Lo activamos O sea Estamos pues Los más trendy Los más play Del momento Y Todo eso Se parte De un De una encrucijada divina Por ejemplo Otra historia ¿Qué nos va a contar? Contamos todo Transparente Transparente Otra de las historias Es que por ejemplo Cuando ya teníamos La campaña Y sabíamos la fecha Justo en esa época Hace dos semanas Creo también Sin nosotros decirlo Todavía no habíamos Empezado a Bombardear a la gente Porque ya sabemos Que estamos intensos Recibimos una llamada De alguien importante Que nos Habló De hacer una Donación importante Dos días antes Dos días antes Dos días antes De empezar la campaña Pues dos de ayer No, no De empezar el bombardeo Dos días antes Solita Esa persona nos llamó Y nos dijo Quiero donar Entonces eso también Nos hace conscientes De que esa energía Ya está jugando En los corazones De las personas Y bueno pues entonces Si se asombra Con esa cantidad Ya saben La tarea Es ¿Qué es? Para que haya Demasiada abundancia Y Puede sonar Esta cifra Puede alarmar Realmente Nosotros estamos Haciendo esta campaña En compañía De dos Ángeles Que también nos envió La vida La tierra Que ya hicieron Una campaña Laura Restrepo Es una música Precioso Canta Y ella ya hizo Una campaña Como esta En Estados Unidos Para lanzar un disco Y Ella y su esposo Que son dos cositas divinas Vivían en Estados Unidos Y ella Le apuntó Pues a este tipo De estrategia Para lanzar su campaña Ella pidió Puso pues como monto Como meta Ocho mil dólares Y uno pues ya con esa cifra Se asusta también Pues uno como Pues es bastante Pues ocho mil dólares Para una cantante Bueno Pues un gran reto En el que se metió Y en ocho horas Recaudaron diez mil O sea Pagamos la cuenta Los que son muy matemáticos Van a arreglar tres Si en ocho horas Se recaudaron diez mil ¿Cuántas horas se necesitan Para recaudar? Cento y ocho mil por diez Es un cuento Impresionante Y el punto es que ellos son dos Dos personas Recaudaron eso Y lograron eso Y tocaron ese corazón Nosotros somos Un grupo De aproximadamente Cuarenta profesores Alumnos que nos aman Y nos adoran Y nosotros adoramos Y que se convierten En replicadores O sea Que nos estresen Es súper fácil De un mes ¿Verdad? 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 Nos tenemos estres Y demás El punto es Que somos replicadores Entonces Miedo si fuéramos solos ¿Cierto? Susto Con angustia Pero pues estamos con Dios Con Swami Shivananda Con Swami Vishnavananda Con Swami Swarupananda Con Swami Vyamananda Con Krishna Namibus Y en sucesivamente Además con todos nosotros Entonces simplemente Es una invitación A que se activen Realmente Ustedes son los Embajadores De la campaña Del fundraising Pueden reclamar el carnet Ahorita Entonces simplemente Difúndanlo Hagan su donación Difúndanlo Apropiense del proyecto Sientan que realmente Esto es una acción concreta De paz y amor Y es real Es real lo que está pasando Y bueno Mañana tenemos el cumpleaños De Swami Shivananda Mañana se lanza La campaña del fundraising A las 12 del día La página web Es súper fácil de manejar Ya hicimos el ensayo Son La adoración Se hacen 6 pasos Mañana además Enviamos un paso a paso Para el dummies Básico De cómo donar Pero No se estresen Porque nosotros Si nosotros pudimos Hacer una campaña De fundraising Ustedes Seguramente Sobrados Hacen la adoración Invitan a la gente Entonces relax Está súper fácil de manejar Además Si no pueden donar Por la página web Porque no tienen Tarjeta de crédito Porque no tienen Tarjeta de crédito Porque no tienen Computador Porque se estresaron Y no supieron cómo Nos llamen Tranquilos Algo hacemos No se preocupe Pero que eso no sea El límite Para se apoyar A los profes Claro A través de los profes A través de los profes A través de los profes Totalmente Se pueden ustedes También Basar También a partir De esta campaña De fundraising Sucedió algo Que Dibeshakti Pues creo que es La que más ha esperado Porque ha sido La que está más Longeva En este proyecto Y es que Advan Yoga Se convirtió En una fundación Entonces somos Oficialmente Una ONG Me encanta Ese título Trans Internacional Organización Sin ánimo De lucro Entonces es maravilloso Porque realmente Es una certificación De algo que está pasando Desde hace mucho tiempo Ya está pasando No necesitábamos el papel Para todos sentir El proyecto social Que hacía Advan Yoga Pero ahora Somos una fundación Y Eso nos da también Mucha más fuerza Para saber Que las cosas Sí se pueden hacer Y que lo estamos haciendo bien Entonces Bueno Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos